Puede decirse que esta sociedad comenzó muy bien Muy bien Opino lo mismo, debimos habernos asociado mucho antes Ay, me estoy muriendo de hambre Sí, es cierto ¿Qué te parece si ordeno algo de cenar? Hay mucho que planear Ay, lo sé, pero no vamos a arruinar este momento hablando de María y Vargas Estoy de acuerdo Hay que disfrutar este momento Sí Ay, tu teléfono otra vez ¿Mamá? A ver, mamá, fue muy clara contigo, no quiero hablar contigo Ay, por favor, hijita, tenemos que hablar Me cansé de tus regaños, voy a vivir mi vida Es que la estás viviendo de la manera equivocada, hija, por favor No te creas, me estoy divirtiendo de lo lindo ¿Sabes qué, mamita? Te voy a colgar Te voy a colgar porque ya estoy harta de sus regaños Y no me hables más si es para eso, ¿ok? Bueno, bye, mamá, bye ¿Cómo? ¿Es más importante esa llamada que yo? Eh, bueno, si se trata de asuntos legales, sí Pues entonces contesta ya ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo? Estás completamente seguro Pero no es una trampa Bueno, está bien Negocia el precio y me avisas ¿Qué pasa? La buena suerte nos está sonriendo Don Braulio, el dueño de la vecindad, ya no tiene dinero para seguir el juicio Quiere venderme la vecindad donde vive María ¿De veras? Sí Cuando la compre Echaré a la calle a todos Guapa Entonces yo le dije a Susanito Que tenía unos ahorros Que podía comprar la parte del bar de doña Amalia Y pues aceptó lo que le ofrecí Bueno, ¿y no sospecharán de ti? Pueden hacerlo si quieren Pero la verdad, le surge el dinero El hospital aceptó que pueden pagar mañana Doña Amalia está atada de manos No puede hacer nada Así que Tú me das el dinero Y yo lo compro Y muy pronto el bar será tuyo Por cierto Tu corbata es muy fea ¿Ah, sí? ¿No te gusta? Aparte de ser una mujer muy apasionada Y muy hermosa Eres una mujer muy astuta Me gusta ¿Yo o mi plan? Todo Uy Entonces ¿En qué quedamos? El bar hay Jalisco No te rajes Va a ser mío No te rajes 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 No te rajes